Sí, arrancamos nuevamente el bono contribución, esta es la edición 2013, ya hace varios años que lo tenemos en marcha y con la idea de tratar de recaudar los fondos como para tener, digamos, los fondos justamente para completar nuestro proyecto que es el centro de rehabilitación, que es lo que estamos encarando. Bueno, bien, contanos un poquitito los detalles que va a tener este bono contribución. Bueno, el bono tiene un costo de 250 pesos, se pueden pagar de contado, que va a haber un premio para quien lo pague de contado en la primera cuota, ya te lo detallo después, se puede pagar en 5 cuotas, esas 5 cuotas pueden ser o pagándoselo al vendedor o pagándolo a alguna de las dos tarjetas locales que hay. Va a haber un premio especial, un supercontado que le llamamos para quien abone el bono contribución en la primera cuota que tienen fecha hasta el 9 de marzo para pagarlo, donde hay un sorteo que es una notebook. Aparte de eso, están los sorteos cuota al día de las cuotas de febrero, marzo, abril y mayo. En estos sorteos cuota al día va a haber dos premios en cada sorteo, se van a estar haciendo esos sorteos el día sábado, el segundo sábado de cada mes. Detallo rápido, los premios va a ser el sorteo cuota al día que se sortea el 9 de marzo, un multiprocesador y una carra eléctrica, en abril un ventilador de techo y una tostadora eléctrica, en mayo un multiprocesador y una cafetera y en junio un ventilador de techo y una cafetera eléctrica. En mayo va a estar el sorteo el extra contado, el extra contado sería quien pague la totalidad del bono durante las tres primeras cuotas o antes de finalizar la tercera cuota. Ahí el premio para el sorteo extra contado es una moto. Y en el mes de julio, que va a ser con la última jugada de la Lotería Nacional de julio, el día 27, se hace el sorteo final con 15 premios. El primero y el segundo premio son dos motos de 1.100 centímetros cúbicos y después, detallo del tercero al 15, un aire acondicionado, un televisor de 32 pulgadas, heladera de 239 litros, un televisor de 24 pulgadas, un lavarropa, un televisor de 21 pulgadas, una cocina, cámara digital, calefactor, un GPS, un microondas y dos bicicletas playeras. Con eso completamos los 15 premios del sorteo final. Tanto el sorteo super contado como el extra contado lo vamos a hacer con escribanos públicos en el programa del sábado de la mañana en el cable. Los sorteos cuota al día van directamente por... se saca el número de quienes participan en ese sorteo. Bien, así que bueno, otro de los beneficios que por ahí ayudan, como bien decías, al arranque de la nota, a solventar las diferentes cuestiones que se hacen a una de las instituciones que no solamente son importantes para San Carlos, sino para toda la región. Sí, en este año nosotros lo que se recaude en alguna contribución lo vamos a volcar a armar un centro de rehabilitación. El año pasado comentamos que estábamos haciendo un gimnasio para rehabilitación que iba a ser para uso interno del CED. Decidimos que con el dinero que se recaudó este año, más la construcción del año pasado, más todo el equipamiento que con el bono de contribución del año anterior se había comprado, estamos en condiciones de armar un centro de rehabilitación de una categoría A, que es la primera categoría que habilita las obras sociales. Entonces, se va a volcar este dinero para completar ese centro de rehabilitación y tratar de lograr que para la mitad de este año ya esté habilitado. Bien, o sea que este beneficio es sin duda uno de los más importantes. Y en este momento es el cierre de un proyecto que tenemos de hace muchos años y que el año pasado nos quedó trunco porque no hubo un apoyo de la Nación, opciones lógicas y entendibles. Estábamos esperando un aporte de la ley de cheque que no hubo forma de que se habilite para nosotros. Entonces, bajamos un poco las ideas de categoría de centro de rehabilitación y vamos a empezar con el centro de rehabilitación inicial, construido totalmente con eso. Buenísimo. Bueno, ¿cómo se pueden adquirir estos bonos? Estos van a estar de vuelta los mismos vendedores que estuvieron el año pasado, aparte los concurrentes del SET, personal de la comisión directiva, los profesionales que trabajan en el SET, familiares de los concurrentes del SET, se están medio a sacarlo vendiendo para que lo tramitan completamente. Ya lo creemos. Pero bueno, la gente siempre colabora. El SET es una institución muy importante. Sí, la verdad que sí. Así como el año pasado logramos vender los mil números, pedimos este año la misma colaboración de la gente. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay que hacer un gasto. Pusimos premios importantes como para que la gente se entusiasme y también les pedimos que pasen por el SET a ver las obras. Siempre lo hacen, pero que pasen para ver las obras para que vean que realmente se está volcando todo este dinero en obras en el SET. Nadie lo duda de eso. El complejo está muy lindo, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!